Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, representantes de los medios de comunicación, amigos que nos siguen por las redes sociales, señoras y señores. El día 19 de diciembre del 2020, esta honorable decimosexta legislatura tuvo bien aprobar el decreto 93 por el que se declaró el cuarto viernes del mes de enero de cada año como el día del policía de Quintana Roo y que además instruyó la medalla al mérito policial de Quintana Roo, cuyo principal objetivo es reconocer la labor de los policías estatales y municipales de Quintana Roo que hayan destacado dentro de la institución policial por sus acciones disciplinas, labores institucionales relativas al desempeño de su cargo, funciones y cualquier otra actividad al servicio de la comunidad, incluidos los policías ministeriales y de servicios penitenciarios. Asimismo, quedó establecido que el reconocimiento se otorgará por paridad de género a un elemento de género femenino y un elemento de género masculino. Y para la realización de los trabajos de selección de las dos ternas que participarán en la entrega de la medalla, se formó un consejo de evaluación integrado por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, los integrantes de la Comisión de Segura Pública y Protección Civil y la persona titular del Comité de Consulta y Participación Ciudadana de la Comunidad en Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, en su calidad de representante de la sociedad. Estas compañeras y compañeros policías fueron seleccionados por el Consejo de Evaluación para la entrega de la medalla al mérito policial de Quintana Roo, en virtud de que después de haber analizado todas y cada una de las propuestas y de los casos de los postulantes, se determinó que los que integran estas dos ternas son dignos a recibir el más alto reconocimiento para un policía en el Estado de Quintana Roo. Cada una de las y los policías que hoy integran estas dos ternas deben sentirse orgullosos de ser finalistas como un reconocimiento a su persona y trabajo, porque la labor policial conlleva sacrificios personales, incluso familiares, mientras habitantes y visitantes en nuestro querido Estado de Quintana Roo descansan, laboran o se divierten. Cientos de mujeres y hombres policías trabajan las 24 horas cuidando y velando por la paz pública y por el Estado de Derecho. Por eso, los que hoy representamos a los quintanarroenses desde esta tribuna, tenemos la responsabilidad de reconocer a un elemento policial femenino y a otro masculino, entre todas las fuerzas de seguridad pública del Estado, a quien haya realizado su trabajo con valentía, responsabilidad y con un alto sentido de compromiso y protección hacia la sociedad, así como el representar un trabajo policial digno de reconocimiento y ejemplo para sus compañeros con apego a la ley y un estricto respecto de los derechos humanos. Por todo lo anterior, en términos de lo establecido en el artículo 6º del Decreto 93, el suscrito presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de esta legislatura y en representación del Consejo de Evaluación presentó las dos ternas ante el Pleno Deliberativo para elegir a la ganadora y al ganador de la medalla al mérito policial de Quintana Roo. Sería cuanto, diputado presidente.